Perdón que le moleste señora, no sé de qué conocerá ese caballero, pero le conviene saber que escribe unas cochinadas que claman al cielo. ¿Cómo dice? No ve la guarra de gente indecente para gente más indecente todavía. La semana pasada llegaron a mis manos unas hojas escritas por él. Supongo que se refiere al relato de Matilde. ¿Lo habéis escrito junto? Me pidió que le echara un vistazo y terminé echándole una mano. Así era como estabas apostando por nuestra relación. Escribiendo un relato erótico con la mujer que según tú ya habías olvidado. Vete, vete, Julián. Vete, por favor, déjame sola. Ya te mandaré los plazos de entrega. Vete. ¿Podría darme una ficha para el teléfono, por favor? Sí, enseguida. Gracias. Aquí viene. Gracias. Hola, buenos días. Sí, soy Mariola Sánchez, la amiga de Clavet. ¿Podría hablar con Antonio Quirós, por favor? Gracias. Antonio, querido, hay una cosa que quiero contarte. Es sobre el relato que le encargaste a Matilde Velázquez. Sí.